De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones?